¡Aplausos! Carga el hielo, si el hielo lo colocara entre las pelotas azules, puntuaría más, si lo coloca solo, sin intercalar entre las pelotas azules, tiene menos puntuación, pero también tendrá puntuación. Pero para ello tiene que colocarlo en la zona azul, suña, que es la vuelta derecha. ¿Están localizando un montón de tiempo? El robot tiene un minuto y medio para hacer lo que tiene que hacer cuando están solos, pues bueno, el robot poniendo las fichas. Y tiene que parar sin intercalar, muy bien.